Autoridades ambientales indicaron que junto con mayo esta es la época del semestre con mayores precipitaciones y niveles críticos. De acuerdo con la CBC, la temporada de invierno ya inició en forma en esta región. En cuanto a las lluvias, se han presentado en las cuencas del río Palo, al norte del Cauca, en Pance, el río Guavas, el río Guadalajara y el río Tuluá. En la parte alta de Sevilla también se han presentado lluvias que han pasado más de 40 milímetros en 24 horas. De acuerdo con esto, las condiciones típicas de la época las cuales pueden continuar por el resto de marzo y se intensificarán en abril y mayo son los meses más lluviosos de este semestre. Los 30 días de abril, lloverá alrededor de unos 17 a 18 días. Las autoridades ambientales se mantienen en máxima alerta por los niveles de los ríos en el norte del Cauca, en municipios del sur del Valle como Jamundí y Dagua y en el centro del departamento. Entre tanto, el río Cauca a su paso por Cali mantiene un nivel normal, aunque en Yotoco y en Buga podrían generarse desbordamientos. Gracias. Gracias. Gracias.